Cada uno de los habitantes de Zacatecas debe 4.814 pesos como parte de la deuda pública que la entidad mantiene. Esta cantidad le otorga el décimo lugar en el país entre los estados con la mayor deuda en relación con su población. Los primeros lugares los ocupan Quintana Roo y Coahuila con 14.000 y 12.700 pesos respectivamente. En conjunto, las entidades que abra comicios este 2016 heredarán una deuda de 32.971 millones de pesos a las siguientes administraciones, de acuerdo a un informe de la Auditoría Superior de la Federación. Con relación a sus ingresos, Zacatecas también ocupa la décima posición, con el 92.7% de sus participaciones federales comprometidas. Este 27 de abril fue promulgada la Ley de Disciplina Financiera para Entidades Federativas y Municipios, con la que se busca imponer límites al endeudamiento Contempla límites a la contratación de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, a las tasas efectivas máximas de interés a la que podrá contratarse un crédito, un sistema de alertas para el endeudamiento y el registro público de la deuda contratada. Otra característica de la ley es que la deuda contratada solo podrá tener como fuente de pago las participaciones que hace la Federación a cada entidad y municipio. Finalmente, contempla la opción de que la deuda sea refinanciada sin la autorización del Congreso, siempre y cuando se trate de una mejor tasa de interés efectiva y no implique el alargamiento de la deuda. Con imágenes de Iván Barraza, Sara de Santiago, Noticieros Televisa.